Mi nombre es Pablo Aramovsky y nos encontramos en mi local de comida callejera, Concon. Nuestro gran diferencial es la cocina leña. Sobre todo queremos generar una conciencia sobre cómo alimentarse rápido y a la vez sano. Sobre todo un personal bien entrenado para poder sacar una buena comida. En Villacrespo son cinco empleados. La capacitación que ellos tienen de ir juntos y conjuntamente en el proceso creativo, crecemos tanto ellos como yo. Mi nombre es Alejo, soy fundador de Williamsburg. A nosotros nos gusta diferenciarnos por varios factores. Uno de ellos es la cocina de la parrilla. Tenemos alrededor de 25 empleados. Tenemos capacitaciones periódicas. Básicamente cuando entra un producto nuevo a carta nos gusta que los chicos sepan lo que estamos vendiendo. Con lo cual está bueno estar siempre actualizados con todo eso. Esa combinación de calidad con tamaño y con servicio es que nosotros queremos pararnos.